Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales aquí en la conferencia en Palacio Nacional. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Sanzúa, indica que aún no hay condiciones para entrar al rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en Sabinas, Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a más tardar el próximo jueves podrían bajar los niveles del agua a 1.50 metros y que ya se pueda comenzar con el rescate de estas personas. Hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que todavía están afinando los detalles y las rutas legales y jurídicas que podría seguir el hecho de que ya la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente indica que de todas maneras va por la reforma constitucional y si la oposición está en desacuerdo podría acudir incluso al Poder Judicial, como ya lo anunció, y podría tener la misma ruta y la misma conclusión que la ley eléctrica, dice el presidente López Obrador, que esto es para proteger y que de todas maneras esta adscripción la va a buscar porque espera que esto trascienda a su sexenio. Hoy también el presidente López Obrador aseguró que es infame y clasista, que se siga cuestionando que se van a buscar médicos a Cuba o a cualquier parte del mundo. Todo esto porque es necesario los médicos especialistas y en general a nivel nacional, dice el presidente López Obrador y también el sector salud, que apenas va el 5% de inscripciones de médicos a la convocatoria que hizo el gobierno federal. Finalmente el presidente López Obrador hoy descarta que María Elena Álvarez Buya, la directora general de Conacyt, vaya a ser la próxima secretaria de Educación Pública, esto en sustitución de Delfina Gómez, quien se va a buscar una candidatura para la gubernatura del Estado de México, elecciones del próximo año, dice el presidente López Obrador, que será una mujer y que será tal vez en esta semana, en los próximos días que se presente este nombramiento y será aquí en la conferencia en Palacio Nacional. Estos fueron los grandes temas aquí para Proceso, Dalila Escobar.